Desde hace varios años, ustedes vienen viendo en sus pantallas algo que había sido creado con muchísimo amor y lastimosamente hoy le tenemos que decir adiós y permítame ponerme de pie para este adiós porque quiero anunciarles queridos amigos y amigas que nos han visto todo este tiempo que préndeme la luz titín, hay un cambio de serografía para el ángulo, el aplauso, claro que sí, adiós, adiós la antigua y desgastada y por qué no decir desprolija escenografía que nos ha acompañado durante tanto tiempo adiós, adiós esos zócalos rotos, adiós esa alfombra carosa que no podemos felicitar al ganador sino más bien decirle lo sentimos muchísimo pero ya está con el ganador o la ganadora y a Manuel me lo contará nuestra alfombra carosa que hoy no tenemos más, hoy tenemos nueva escenografía y por eso pido un fuerte aplauso por favor mientras yo mientras yo me expando en mi humanidad alrededor de ella, han cambiado muchísimas cosas y yo les voy a presentar en estos primeros minutos que me concede la señal, les voy a presentar cada uno de los detalles que han diseñado pues la gente del área de decoración y escenografía del canal es un área muy extensa que han estado todos estos meses pensando en cada rincón de este espacio hoy nuestra nueva escenografía, pasale la voz a tu viejita, pasale la voz a tu viejito, a todos los vecinos porque además de lo que tú estás viendo en este plano abierto gracias a nuestro señor director hay ciertos detalles que van a ser utilizados por los principales protagonistas que eso sí todavía no me han informado si es que las novedades tienen que ver también con los panelistas y se lo digo a la gente que está aquí no estoy seguro si detrás de ese backing, si detrás de esa escenografía siguen estando los mismos porque al parecer pues la inversión que se hizo en la escenografía se redujo en cuanto a los sueldos y parece que alguno no ha querido cerrar, así que esténse atentos hasta el final de esta presentación porque arranco con lo mencionado venga señor director por favor quiero que me pueda regalar de repente un planito de detalle para que se vea que esta escenografía ha sido creada alrededor de una fábrica y ahí vemos los ductos de ventilación realmente una cosa bien pensada no te rías, son detalles no te rías en todo caso gracias por los aplausos más aquí podemos ver que no nos hemos despojado de la pizarra con las firmas de las figuras que visitaron el programa pero sobre todo algo que nos va a ayudar muchísimo para las clases del profe Chávarri para el análisis futbolístico que van a ser los principales protagonistas de este programa hemos conservado la pantalla para que además de todo eso Diego Revaletti también nos pueda bailar Manuel Turizo si es que permanece con nosotros pero quien quiere además Manuel Turizo cuando en esta pantalla podemos proyectar a la riquísima Foca dando vueltas también claro que sí quedémonos un rato apreciando esto bueno hasta ahí vamos bien ahora ustedes pueden ver aquí dos de los cinco premios luces que hemos conservado además no tenemos hoy los cinco originales porque también hemos tenido que venderlos para sacar una platita y poder poner este piso de mármol hermoso que ustedes ven por aquí algunos detalles futbolísticos que le dan pues ese gusto en esencia a nuestro programa maravilloso y como no la casa de la selección para quien pido también un fuerte aplauso porque ya se vienen los partidos de las clasificatorias y por supuesto aquí con el panel vamos a conversar muchísimo de ello acá en estas cositas tecnológicas que ahí es donde se nos ha ido la mayor parte de la inversión vamos a tener el hashtag de alguno de los programas representativos ok porque además tenemos un área creativa que se encarga de elegir los hashtags y aquí ciertos mensajes es que incluso de repente si nos yapeas una platita podríamos ponerte un mensaje para que lo puedas enviar a tu familia de repente quieres pedirle perdón a tu enamorada cualquier cosita algún tema de cobranza lo podemos hacer por acá y se vuelve, se expande y se vuelve un poquito más masivo siguiendo por aquí podemos ver estas tres réplicas de los premios luces no son los originales ya les confesé la verdad de hecho este de aquí tiene un poquito de red velvet que lindo Manuel de verdad que te has esforzado con todo el cariño y también a la gente de Movistar Deportes esto está extraordinario y un detallito más porque ustedes dijeron piso de mármol hay buenas sillas hay buena decoración pero esto de acá pasa a ser trasciende lo decorativo es un mapa mundi en donde vamos a poner esos chinchas que ustedes ven por acá ok en los lugares a donde ha ido donde se ha transmitido el programa al ángulo ustedes lo pueden ver ok ¿quieres papito acercarte? te veo con cara asustada incrédulo el aplauso para el que se acerque por favor ven papito acércate acércate por aquí por favor pasa por aquí pasa por aquí esto es netamente para que seas testigo de lo que está ¿ya viste? ya regresa a tu sitio muchas gracias el aplauso gracias gracias pero antes de pasar a la presentación de los principales protagonistas de este programa quiero además presentar a una nueva incorporación por favor hoy vamos a tener gracias a la producción música en vivo con la gran Diana un aplauso para nuestra DJ super contento porque además tu presencia aquí te vela que ya no vamos a estar usando la misma música polémica de todos estos 7 años no ya un poco de toque musical un poquito moderno vamos a ponerlo moderno también retro también retro si también sobre todo retro porque ya acá solo Michael y yo nomás porque los demás señores creo que les va a gustar eso que acabas de anunciar a propósito de ellos vamos a presentarlos no sin antes y con esto le pido al chinito que nos nos regale esa toma panorámica en la pluma porque tenemos público en vivo gracias por estar aquí aplaudense ustedes por favor increíble increíble lo que pueda ser un sándwich de pollo realmente que es la retribución que les vamos a dar pero es hasta el final porque ya hemos tenido público que a la mitad del programa se empiezan a quitar entonces al final le estamos dando el catering respectivo gracias por estar aquí más adelante los vamos a entrevistar para que nos digan si es que les gusta el programa o estaban pasando por gironaje y se metieron eso ya me lo contarán después Dianita para presentar a los principales protagonistas tenemos un temita para cada uno sí claro que sí podemos empezar con el señor José si no hay mucha molestia con José Chavarri señoras y señores José me confirma la producción que sí firmó contrato para estar en esta nueva escenografía recibimos con un fuerte aplauso al gran José Chavarri buena y la música dice así oiga sí vamos José la producción me confirma también que ha firmado contrato con Movistar Esportes para esta nueva escenografía el gran Michael Zuccar música para él por favor su volumen maestro y a quien vamos a recibir no me digas no pero lo vas a dejar al último al hombre señoras y señores Pedro García Pedro bienvenido está todo muy a la tendencia porque el piso negro ahorita es lo que está muy de moda mármol es mármol sí es mármol y suena a mármol mira suena a mármol eso es lo más importante suena a mármol el mármol está bajo la madera una vez más ha firmado contrato porque Movistar Esportes nos ha hecho firmar a la mitad del año porque ya uno nunca sabe a la mitad del año ha firmado contrato y está con nosotros Diego Rebagliate los muchachos de Alángulo un aplauso para ellos por favor ya saben para los que ya empezaron a quejarse con mucho aplauso en ese programa es el programa con más aplauso de la televisión peruana así que lo tienen bien sabido permítanme entregarle sus obsequios de bienvenida que son estas tacitas con vuestros nombres este tienen té caliente cuidado muchas gracias gracias ahí está y es para hacer el primer salud con esta nueva escenografía si pueden nos ponemos de pie si todavía le da si muy bien salud y salud con el público que hoy ve al ángulo muchísimas gracias tenemos nueve escenografías salud no podemos tomar todavía dejémosla ahí y tomemos asiento nada más porque me tienen que comentar que les ha parecido mira mi silla nueva que extraordinario que les ha parecido esto tan novedoso que es la la escenografía que no cambiaba para entrar dentro de estos datos históricos no cambiaba probablemente hace como cinco años cinco años que teníamos la otra escenografía esta cosa que ya se estaba pues no sé si la palabra es si cayendo a pedazos pero 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 ya o sea ya estaba tomando aroma de nostalgia no más que de cosas nuevas más pasado que presente más pasado que presente y ningún futuro no no pero por ahí por ahí está por ahí está te ibas a decir algo Michaelin contento por las novedades y también por las ausencias música de polémica estoy contento por lo que veo y no había antes y me encanta como está y también por lo que he dejado de ver tengo que ser sincero espera un ratito quiero escuchar la música de polémica porque hay una nueva novedad esta va esta va a ser nuestra nueva música de polémica a ver que retumbe subele un poquito más por favor Dianita exacto gracias Diana ahora sí Michael cuéntanos no sí pues ya habían cumplido un ciclo algunos elementos de la perdón de la escenografía espero más si tropicas que hambre o como no no es que pensé que ya te ibas a meter con la gente con la escenografía ok ya habían cumplido un ciclo alguno de los elementos ya está porque después ya tú dijiste una palabra clave se desgasta y mejor es darle el ciclo por cumplido en un buen momento arriba todavía no que esperar una pilo un poquito más triste entonces creo que se ha tomado una decisión correcta de acuerdo y la gran pregunta que se cae de madura es ¿hasta cuándo vas a sostener la taza? no la cosa es que me he enterado que hay un catering muy bueno fuera sí me he enterado que hay un té buenazo y si no fuera engredimiento por supuesto podría tomarlo por supuesto feliz porque creo que bueno es la tercera escenografía desde que empezó el ángulo así es vamos entrando a la primera decente hay que decir la más linda la primera en estudio más grande ¿cómo va a ser? la primera decente o sea las otras han sido indecentes no las otras no no hemos ganado 5 premios luces ¿por qué mienten a la derecha si no les gustaba? ¿qué ha dicho que no le gustaba? a mí las dos me gustaron la hemos ganado 5 premios no se puede hacer no seamos mal agradecidos la anterior duró la pandemia empezó la anterior empezó 2017-2018 fue una sola 2019 empezó la siguiente y la pandemia no se cuenta y después si se demoró se quedó se pasó 3 cuadras de tiempo la escenografía pero está lindo además es impresionante la foto la sensación de noche las otras tenían una sensación eso fue algo que se debatió me dicen la sensación de noche es algo que se debatió no sabe que mañana es jueves no importa nada más no importa la verdad no sé nadar no sé dónde empieza la orilla huele tan mal que todo parece mentira vamos tú y yo sin rumbo y sin capitán no sé si se mató no sé si se mató ni si se mató no sé si no